Dar un regalo tan preciado y escaso como el tiempo es el propósito de muchos voluntarios y voluntarias que acompañan en sus últimos días a pacientes y a familiares. Para hablar sobre el acompañamiento que ofrece el voluntariado al final de la vida, contamos con Eva Tejedor. Es trabajadora social, coordinadora de los equipos de atención psicosocial en Castilla y León, que pertenecen al programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa. Eva, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Yema, ¿qué tal? Me estaba preguntando, Eva, ¿qué lleva a una persona a entregar parte de su vida, entregar su tiempo a un desconocido en un momento tan duro? Pues yo diría que aparte de lo que es el compromiso social y el crecimiento personal que te puede aportar realizar un voluntariado u otro, cuando hablamos del voluntariado en cuidados paliativos, a mí me parece que hay un sentimiento más profundo, como puede ser el ser consciente del sufrimiento del otro, el estar presente, aunque a veces sea doloroso, darte cuenta de la importancia que tiene la persona, el poder acompañarla hasta el final, que pueda terminar su vida con dignidad, con sentido y creo que sobre todo estando acompañada. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales labores que realizan los voluntarios y las voluntarias? Pues yo creo que hay muchas funciones que pueden hacer los voluntarios. En este caso, que es el ámbito de final de vida, su acción se va a dirigir tanto a pacientes como a familiares. Principalmente podría ser el acompañamiento a pacientes, sobre todo los que no tienen tanto soporte familiar o social. Porque claro, uno imagina que cuando llega ese momento final de la vida, tiene familiares, tiene médicos, pero ¿por qué también es importante tener voluntarios, voluntarias? ¿Por qué? No todo el mundo tiene ese soporte social que creemos que hay en un hospital y que están acompañados todo el tiempo. Hay gente que está muy sola. Y familias también que están muy desbordadas, cuidadores, que están a punto de claudicar. Yo creo que la figura del voluntario ofrece ese punto de poder descansar, de encontrar a alguien ajeno a lo que es la situación que están viviendo y poder desahogarse. Desahogarse, familiares y el enfermo. Estás pensando en las dos figuras, ¿no? Sí. El enfermo puede crear un vínculo muy especial con un voluntario. Hablar con él cosas que a lo mejor ni siquiera le ha comentado a la familia. Entonces se crea un nexo y un vínculo muy fuerte. Cuéntame esto de enfermos que puedan crear un vínculo aún más especial con una persona que en el fondo es un desconocido. Es alguien que no es de su familia, no tiene ningún vínculo, ni la bata blanca del médico. ¿Por qué con esa persona al final de la vida puede que le contemos cosas que a nuestros familiares o no nos atrevemos o quizá queremos ahorrarles el dolor? ¿No? Cuéntame. A veces es más fácil contar cosas que nos preocupan a un extraño, ¿no? Por lo que tú dices, no queremos preocupar a nuestros familiares. Hay cosas que nosotros sabemos, nuestra familia sabe, pero no nos atrevemos a hablar. Aparece una persona que entra en esa habitación con todo el tiempo del mundo para que tú le cuentes lo que quieras. Entonces se crea esa confianza y ahí va a quedar esa conversación. Imagino la de conversaciones que llevas tú en tu corazón, ¿verdad Eva? ¿Recuerdas alguna situación especial? ¿Algún enfermo? ¿Alguna persona que quieras ahora compartir con nosotros? Pues recuerdo la primera persona que acompañé y pasados unos años, cuando yo ya trabajaba en el hospital, volví a encontrarme con la mujer de aquel paciente y nos conocimos, nos abrazamos, nos preguntamos qué tal estábamos, cómo iba nuestra vida. Fue un momento muy bonito. ¿Cómo se gestionan las emociones, el dolor, la pérdida? Imagino que te acabas encariñando con muchas personas a las que tienes que despedir, tienes que decir adiós. ¿Cómo se gestiona eso? Es fundamental que los voluntarios estén formados, que estén en contacto continuo con el equipo, porque si no, esas emociones pueden acabar desbordándoles y pueden impedir que hagan su actividad de una forma adecuada y les pueda afectar también a su vida privada. Entonces, el formar parte de ese equipo, poder compartir cómo se han sentido y si ha habido alguna situación que no han podido manejar. Y nosotros como profesionales tenemos que acompañarles y enseñarles también a marcar ciertos límites en su actividad voluntaria. ¿Qué quieres decir? Marcar ciertos límites. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevarte a casa lo que has estado hace 10 minutos compartiendo en una habitación, sino te va a hacer sufrir y nosotros tenemos que evitar ese sufrimiento para que tú puedas realizar tu labor sintiéndote bien. Imagino que, aunque hablemos de la dureza, del dolor, de la pena, a la vez también debe ser una tarea muy hermosa. Es así. Tiene una parte que quizá desde fuera nosotros no somos capaces de verla, pero tú la has vivido. Sí, yo creo que el voluntariado, yo lo recomendaría a cualquier persona, porque todos podemos aportar algo y podemos ayudar de alguna manera. A lo mejor no todo el mundo vale para este tipo de voluntariado, porque hay que tener una sensibilidad especial. Te cambia la forma de ver la vida y también aprendes a valorar cosas a las que antes no le da bastante importancia. Pero yo diría que al final recibes más de lo que das. Te hace más feliz dar que recibir. ¡Gracias! ¡Gracias!